San Juan de Pasto es la capital del departamento de Nariño, municipio ubicado al suroccidente de Colombia. Es un territorio destacado por su visión emprendedora en los diferentes sectores económicos. Uno de ellos es el relacionado con las tecnologías y los contenidos digitales. En el centro de la ciudad se encuentra la fundación Parque Tecnológico del Software, Parque Soft Pasto, que hace más de 12 años se convirtió en el escenario de encuentro de soñadores y empresarios, quienes trabajan para hacer de Nariño un territorio más próspero. En su trayectoria ha ejecutado acciones orientadas a la identificación y estímulo del ADN emprendedor y con ello el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento en Nariño, respaldando iniciativas de jóvenes emprendedores a través de servicios transversales de acompañamiento en diferentes temáticas. Esto ha permitido el nacimiento y fortalecimiento de empresas en este sector. Hoy en día, Parque Soft Pasto se consolida como punto de encuentro y de convergencia de diferentes actores del ecosistema generando un espacio ideal de trabajo, donde cada emprendimiento, cada emprendedor, puede aprender de la experiencia y de los conocimientos de los demás. Nuestra propuesta de valor está enfocada en crear comunidad, en facilitar los espacios y los medios para el desarrollo y fortalecimiento del emprendimiento. Todo esto acompañado y liderado por profesionales idóneos y articulado por la experiencia. Parque Soft Pasto ha prestado servicios de acompañamiento a emprendimientos de manera personalizada, dependiendo de la etapa en la cual se encuentren, exploración, descubrimiento o consolidación. Los acompañamientos contemplan entre otras las temáticas del modelo de negocio, comercialización y ventas, finanzas y financiamiento, calidad, ámbito jurídico, planeación estratégica, innovación y comunicaciones corporativas. Para Parque Soft Pasto, su centro es el talento humano que hace realidad los sueños de quienes conforman la organización y se atreven a emprender por Nariño. Línea de negocio, aceleración de negocios, análisis del mercado actual y potencial, desarrollo del plan de marketing y ventas, acuerdos comerciales y representación de negocios, rueda de negocios, procesos de comercialización a través de Mincai, desarrollo de Happy Week, correrías comerciales, realización de videos promocionales de producto y o empresa, elaboración de elementos de mercadeo, implementación de portales web y plataforma de ventas en línea, servicio de Community Manager Redes Sociales, asesoría en fondos de fomento para el emprendimiento, línea de negocio, acompañamiento y o desarrollo de nuevos productos, procesos y o modelo de negocios, afinamiento de modelo de negocio, mapa de tendencias tecnológicas y de mercadeo, experiencia real con clientes, mapeo de potencial creativo, innovación en nuevos mercados, nuevos procesos o spin-off de productos, innovación como práctica cotidiana, Safari Park, Holiday Mental, laboratorios de innovación, laboratorios de prototipado.